Cindy Carolina nació con síndrome de Downs, pero la vida le ha dado otros golpes más duros. Lo más terrible en este caso son las grandes barreras que han dividido a esta joven de la sociedad. Aquí solamente Dios conmigo. Sí. Yo como salgo. No puedo salir a ninguna parte, pues yo estoy. Sí, atada. Atada. Las limitantes económicas de su madre, y si le sumamos el abandono de su padre cuando era una niña, todo esto no le ha permitido ir a centros de rehabilitación. No tiene una identidad, puesto que ni siquiera está inscrita en el registro civil. El papá de ella se fue y dice que cuando yo fui al registro, que no me lo denunció. Cindy Carolina, así le llama a su madre, es una joven que permanece en una silla de ruedas. Aquí, la única esperanza, y quien nunca la abandona, es su madre. Para salir al patio o a la calle, deberá ser en la espalda de doña María Escobar. El ambiente de pobreza es total, sin vivienda propia. Aquí es una choza, en la que también se paga un alquiler, sin empleo, prácticamente sin nada. Las condiciones son inhumanas. Cuando le pide algo de comer y esta no tiene, son momentos de angustia en esta familia. Casos como este, donde hay niños o niñas con algunos retos especiales, normalmente viven escondidos, sumergidos en la extrema pobreza. Los programas gubernamentales o asistenciales, tristemente, no llegan donde ellos. ¿A usted le han ayudado así? No, no. ¿Se han olvidado la mantiene? Se han olvidado, porque aquí, los de vida mejor han venido, pero solo son mentiras. Ah, si le han prometido, han venido a llegar, han llenado encuestas. ¿Usted qué es lo que pide, María? A que me ayuden a hacer la casita, si quiera o a... Que le den a dónde vivir, una casita suya y quizás segundo plano que ellos sean documentados, porque ellos no están inscritos. No, no están inscritos. Este escalofriante caso de esta familia no está en los lugares postergados del municipio, viven en la colonia alemán en esta ciudad de Tocóa. Pocos conocen este caso. ¿Cómo estás, Cindy? Bien, bien. Debe la mano. Ah, muy bien. Pero caminar es lo único que no hace. ¿No camina? No, no camina. ¿Y cómo hace usted para...? Ah, la cargo. ¿En la espalda? En la espalda. Sí. Pero ella sonríe, ¿no? Ella habla con usted. ¿Le dice alguna dolencia? Cuando le duele la cabeza, ella me dice. Sí. ¿Se le antoja algo ella cuando quiere comer algo? Bueno, fresco, churro. ¿Ah, sí? Pero, y si no hay dinero, María Brígida Escobar. ¡Si! Tanta.